A veces desespero cuando me enamoro Cuatro menos, menos, pero me enamoro Y luego dicen, ¿por qué gana este tema musical en los premios TV novelas? ¿Cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? ¡A muerte! ¡Libre, libre! Oye, ¿qué dice en mi palco? Ahora, la verdad, se extrañó en las terras A Juan Soler y a Silvia Navarro Sin duda, gran pareja protagonista Se extrañó y de acuerdísimo ¿Tú, Chemita, estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, corazón de melón